...controlar el mundo y Palestina y oprimir a Gaza y al Islam. Algunas de estas organizaciones son el Club de Rotarios, los Mazones y hasta las Naciones Unidas con su Comité de Seguridad. Para cerrar, quiero mencionar que mi lucha de Adolf Hitler es de los libros más vendidos en la franja de Gaza actualmente. Fíjense, los judíos, según la Carta Fundacional del Hamas, dominan todo. ¿A qué les suena algo así? A los protocolos de los sabios de Sion, que es un texto europeo. Los protocolos de los sabios de Sion fueron escritos en Rusia por la OJRANA. La OJRANA es el espionaje ruso que quería denostar a los judíos porque muchos líderes judíos eran los líderes de la Revolución Comunista. Y por lo tanto, para menospreciarlos, toman un libro francés que hablaba mal de los franceses y le hacen replays en todo el lugar donde decía Francia por el judíos. Hasta que un periodista inglés, Philip Graves, en el año 1921, encuentra en una biblioteca de Turquía el libro original que habla en contra de franceses y dice señores, alguien hizo plagio. Tomó un libro francés, hizo un libro judío y ese libro fue publicado en el mundo. Es un libro que solamente los extremistas hoy lo citan. Que los judíos dominan el mundo y están detrás de todos lados, como dice la Carta Fundacional del Hamas. Pero, tengan en cuenta que ese libro fue muy importante para un fabricante de autos muy antisemita y muy famoso llamado Henry Ford, que escribió los protocolos de los aviones de Sion pero en una versión americana, se llamaba El Judío Universal. Ese libro es el libro de cabecera de Hitler. O sea que nosotros tenemos en la Carta Fundacional del Hamas deseo de aniquilar a todos los judíos con tintes de antisemitismo europeo. ¿Cómo llegó todo esto aquí? Bueno, una figura importante fue el Mufti de Jerusalén. Muy importante. El Mufti de Jerusalén fue el líder musulmán y uno de los principales instigadores del conflicto palestino-israelí. Él, luego de provocar una revuelta contra los británicos en donde también se asesinó judíos se llama la revuelta del 36 al 39, la gran revuelta árabe los británicos lo fueron a buscar y se escapó a Irak. Cuando estaba en Irak se levantó un régimen nazi en Irak y ahí él era el asesor fundamental. Lo fueron a perseguir ahí y se escapó a Alemania. Primero fue a Roma, después fue a Alemania. Cuando llega a Alemania, Hitler ve que tiene potencial. Lo usa él y el Mufti colabora con los nazis para enrolar musulmanes a las tropas nazis. Y le pide a Hitler que conquiste la tierra de Israel y mate a los judíos de la tierra de Israel. Levanta una radio, como bien dijo nuestra locutora al principio, una radio nazi en árabe y en persa, la radio Zezé, que transmitía por horta corta y que llegó a todo el Medio Oriente y uno de los escuchas que tenía dinero para comprar una honda corta era el Ayatollah Jomeini. O sea que la influencia es fundamentalmente a través de la figura del Mufti de Jerusalén. El Mufti de Jerusalén no solamente quería matar a los judíos en Europa, el Mufti de Jerusalén también quería envenenar a los judíos de Tel Aviv y para eso le preguntamos a Denise ¿es cierto que el Mufti hizo una operación concreta, terrenal para matar a los judíos de la tierra de Israel? Sí, primero que nada él organizó una revuelta y para esto los nazis mandaron a cinco paracaidistas. Él también planeó el envenenamiento de las aguas de Tel Aviv y bueno, él eligió esta ciudad porque creía que era el renacimiento de la nación judía y al provocar muertes ahí iba a entrar en pánico todo el territorio y de esta manera se iba a facilitar la revuelta. Todo el plan ya estaba hecho pero había un policía árabe musulmán llamado Idrisi cerca de donde los paracaidistas se lanzaron y él recibió un informe de que monedas de oro británicas se estaban vendiendo en el mercado y en la bolsa donde éstas se encontraban también había una pistola y municiones y cerca de donde esta bolsa cayó del paracaídas había tres hombres buscándola. Estos cinco terroristas llevaban consigo dinero turco y austriaco, comida enlatada, las monedas de oro pero lo más importante era un extraño polvo blanco que se mandó a investigar y resultó ser un potente veneno que se diluía con facilidad en el agua y una caja bastaba para matar a 25.000 personas. En este plan había aproximadamente 10 cajas por lo que se intentaron matar a 250.000 judíos pero por suerte para nosotros un policía árabe musulmán Idrisi logró sabotear tanto la revuelta como el envenenamiento. O sea, en la ciudad de Jericó tenemos un policía que se da cuenta que algo raro ocurre y él desbarata el intento al mufti Jerusalén de envenenar el agua de los habitantes de Tel Aviv. Una pregunta, Denise, ya que estamos. ¿Estuvieron cerca los nazis de conquistar Israel? Sí, incluso los británicos crearon junto con la Gana el Palmaj que era para defenderse de los nazis en caso de que entraran al territorio de Palestina. Y si entraban adentro de Palestina británica, ¿qué pensaba hacer el Palmaj entonces? Bueno, el Palmaj primero que nada defenderse pero también crearon un plan en el que los judíos iban a subir al Monte Carmel y antes de estar en manos de los nazis iban a hacer un suicidio colectivo para que no los lograran matar. O sea, esto que acaba de decir Denise, se llama Masada en el Monte Carmel. Judíos pensaron que antes de caer en manos nazis era mejor suicidarse. El mufti de Jerusalén no solamente le pidió a Hitler que conquiste Israel y menos mal que no lo logró, sino que le preguntó lo siguiente si conquistamos la tierra de Israel, sería posible en la ciudad, en la zona de Emekdotán crear un crematorio para asesinar a los judíos también ahí. El mufti de Jerusalén, entre paréntesis, terminó sus vidas siendo perseguido por varios lugares. El primero fue a Egipto, después fue al Líbano y murió en el Líbano en el año 1974. Él tenía un sobrino. El sobrino de él se llama Yasser Arafat. Es el sobrino del mufti de Jerusalén. Uno podría llegar a pensar entonces que Hamas, Hezbalá y todos los grupos que tienen un adoctrinamiento antisemita muy fuerte representan a los musulmanes. Y yo lo quiero señalar nuevamente, no los representan. Y tenemos nosotros que impulsar con mucha fuerza y mucha energía a aquellas personas que quieren la convivencia y la coexistencia con el pueblo judío. Y hoy son muchísimos. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, la rama del Islam, la Ahmadiyyad que tiene alrededor de 20 millones de musulmanes que piden coexistir con los judíos, rezar juntos y que realmente aman al pueblo judío también porque se educan por las partes del Corán y por los sábices que no enseñan al odio. Y un ejemplo fundamental de él, que lo va a explicar Galia, es un imán, el imán italiano. Galia nos va a explicar quién es el imán Palazzi como un ejemplo de imanes que justamente hacen todo lo contrario de lo que quiere el Hamas o lo que quería el mufti de Jerusalén. Galia. Primero me gustaría aclarar que al igual que el judaísmo, el Islam tiene diferentes formas de interpretarse. Hay una rama del Islam que el imán Palazzi es parte de ella. El imán Palazzi nació en una familia católica, se convirtió al Islam y se volvió una persona supersionista. Él interpreta el Corán de una forma positiva hacia los judíos, diciendo que Israel es la tierra de ellos. Hoy en día comenta que hay una interpretación del Islam muy radical, que es Hamas, Hamas un grupo terrorista fundamentalista, que al igual que los nazis busca la destrucción total de los judíos. Pero el imán Palazzi dice que eso no es verdad, que al final el Islam dice todo lo contrario, que ellos deberían de estar en su tierra. Fíjense entonces, tenemos lo siguiente, tenemos un fenómeno de musulmanes que apoyan al Estado de Israel, musulmanes que quieren destruir y aniquilar a todos los judíos. ¿De qué depende que tú termines pensando de una manera o de otra? Depende simplemente de la educación que recibas. Hoy, por ejemplo, tenemos que la antigua Alemania nazi, hoy es el país llamado Alemania, que es un gran aliado de Israel. La Alemania moderna jamás va a permitir que se eduque a ese mismo tipo de odio y cuando alguien quiere decirle a un niño que está haciendo un genocidio, los primeros van a ser los alemanes a decir nadie puede comparar algo tal y moral tanto es así, que ahora cuando Sudáfrica presenta una demanda diciendo que Israel hace un genocidio, el primero, además de nuestro aliado más importante que es Estados Unidos, el primero que viene dice nosotros no vamos a permitir que se compara un genocidio con lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza y a ti, embajador, como representante de tu país, te quiero agradecer por la postura con Israelí, por lo que han hecho en los últimos años, meses, por el pueblo judío de Israel. Depende de la educación que nosotros recibamos. Lo que nosotros no podemos hacer es ocultar la cabeza bajo tierra y decir que el antisemitismo no existe, que el antisemitismo de corte nazi en el Medio Oriente no existe, sino que hay que nombrarlo, hay que señalarlo, porque lo que ustedes acaban de ver y lo que los chicos le han contado, estos son los herederos del mal. No están tanto en Europa, no están en América Latina tanto, pero sí están en el Medio Oriente. Y la mejor forma de poder combatir un antisemitismo es nombrarlo, señalarlo, mostrarlo, denunciarlo. Muchas gracias. Agradezco mucho a Gabriel y a los estudiantes que lo han complementado. Invito al público, especialmente a los jóvenes, a participar para hacer preguntas a Gabriel en un formato televisivo. ¿Cómo funciona? Ustedes van a registrar sus preguntas en una aplicación a la que les daremos acceso en cuanto yo termine de darles la instrucción. ¿Podrán acceder?